Buenas, 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 ya estamos, ya estamos en el aire en este programa, es el mismo golpe sol Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Chibao, el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Zamanay, el mismo golpe en 106.7 Frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, en el aire Este programa, el mismo golpe Buen ambiente, si quieres reír, si quieres gozar El mismo golpe, tienes que escuchar Para que vivas, feliz por siempre Escucha siempre el mismo golpe El club de los super sabios En el mismo golpe Niños, vámonos en el día de hoy con un club de los super sabios, ¿le parece? Este es un club de los super sabios popular ¿Me gusta? Popular es mejor Popular 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 Es de cosas criollas, bien popular Costumbrismo Costumbrismo, es bien Estoy aprendiendo de ustedes Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Con el ritmo popular Tienen que estar bien aguzados Realmente Agúsate Para las preguntas Que te están quedando Para las preguntas que tenemos aquí en este club de los super sabios popular ¿Te parece bien? Vamos a dejar un sol Vamos entonces a este club de los super sabios En una tarde que vislumbra lluvia ¿Verdad que sí? Sí, ha estado amenazando Amaneció lloviendo Amaneció lloviendo, paró un poquito de la mañana y otra vez está apagando Sí Por cierto No lo vi, profesor Sí, yo no lo vi a usted Yo lo vi, yo lo vi Usted lo vio ni siquiera Yo vi el asunto Háblenle directo Háblenle directo Lo vi muy húmedo Yo dije, el profesor no viene Sí, no, el profesor siempre activo Muy bien, bueno, pues vamos arriba con este club de los super sabios popular En el día de hoy ¿Usted recuerda las cláusulas para este club de los super sabios? Un minuto por cada respuesta correcta, un buen hijo de cinco para convertirse en ganador Si falla tres consecutivas estará descalificado, señor Correcto Inmediatamente Tienen un minuto para responderlo, tiene ya maestro Amaury Ahí va Sí Está todo listo Solo falta saber El ambiente está listo La pregunta tradicional del señor Yonguito ¿Qué tenemos de premio? Vamos a regalar un 2.000, vamos a regalar un 2.000 ¿2.000? ¿Un miércoles? Un 2.000, vamos a regalar un 2.000 ¿Un 2.000? ¿Un 3.000? ¿F.T. F.T. F.T. Bueno, que eso lo da nuestra amiga Elizabeth, ¿verdad que sí? Elizabeth Sánchez Correctamente Elizabeth Sánchez Bueno, con su empresa siempre Cuando usted necesite su llenado de impuestos, valía de impuestos correctamente ¡Bum! Se cayó Nuestra amiga Elizabeth Bueno, pues vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Envía Sánchez Vamos arriba, señor, el ambiente está agradable Uf, mira cómo se pone el panel La gente está activa De verdad en este programa es el mismo golpe ¡Aló, buenas! Buenas tardes Buenas, ¿quién me habla? Francis A.B. Betancourt Francis Betancourt, ¿de dónde me hablas? De la ciudad de Santo Domingo Muy bien, Francis Betancourt ¿Usted está en condición de participar en este Club de los Súper Sabios Popular? Vamos a decir que sí Bueno, pues vamos a decir que sí Francis, vamos a ver entonces Cuento tres y arranco con las preguntas ¿Le parece bien? Sí Uno, dos, tres Francis, en un juego El acto de apoderarse repentinamente De lo que se está apostando y salir corriendo Eso es una Poca Correcto Como se le dice a la porción de arroz Que se pega al fondo del recipiente Donde se cocina Con, con Correcto Acción de comprar a crédito Se conoce como coger La mínima porción en la que se puede dividir una naranja Ese es el Correcto Nombre de la playa Que queda en el malecón de Santo Domingo Muy bien Como se le llama al crustáceo Parecido al cangrejo Que habita en nuestros ríos Ahí va Correcto A una persona que sufre de epilepsia Se dice que le da la La gota Correcto Un sapo es lo mismo que un Mago Nombre utilizado para referirse a la persona Que transporta droga en su estómago Mula Una persona que tiene problemas en las narices Que le impide hablar naturalmente Ese es un Nato Wow Wow ¡Papalo! 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 Señores, no jueguen conmigo ¡Papalo! Hay que dársela Hay que dársela Bárbaro Francis Bárbaro Francis Dígame Yo te llamé a él Hablando de Eudis, el Invencible Yo te voy a ir el domingo el programa Sí, sí, vamos a manejar de eso Tú vienes a buscar el premio Antes del domingo y cuadramos Sí, vamos a manejar eso Wow, pero Francis Merenguito con trompeta Dios mío, merenguito Wow, pero Francis No, pero espérate Vamos a ver Wow, Francis la pegó Todita de verdad Diez preguntas, diez respuestas Diez preguntas, diez respuestas Dice en un juego el acto de apoderarse repentinamente De lo que se está apostando Y salir corriendo, eso es una coca ¿Cómo se le dice a la porción de arroz? Que se pega al fondo del recipiente donde se cocina El concón Me comí lo mío, diario mi concón, diario Digo, a mí nada más El único concón que me gusta es el de arroz blanco Y el de locrio El de locrio me gusta un poquito Pero el de moro no me gusta para nadie Y el de moro me gusta Pero el concón de moro no me gusta El concón, mira, a mí no me mata El concón de moro si hay concón de moro Como que está muy graneado Yo puedo, como, ok, concón de moro, ok, está bien Concón de moro, que sigue con su vida Pero señor, es un locrio bien hecho Un locrio bien hecho Wow Con carne, porque es locrio truqueado El de costillita, wow Muy bien El de moro que hace mami de media Dios mío Mami hace un locrio de media ¿Cuál es media? Que es media libra de costillita Media de longaniza Media de chuleta Media de tocino Y media de carne de selva Bueno, pues ya lo sabes Espectacular Seguimos, seguimos Dice, la acción de comprar a crédito Se conoce como coger Fiao Fiao, muy bien Hoy fiamos, mañana ¿Cuál es el nombre de la playa Que queda en el malecón de Santo Domingo? Eso es Guivia ¿Cómo se le llama el crustáceo? Parecido al cangrejo Que habita en nuestros ríos Es la jaiba La jaiba Un locrio de jaiba Es el final El final El final ¿Usted está en modo locrio? Yo me comí en San Francisco de Macoría Hace más de 20 años ¿Está en modo locrio? Un locrio de jaiba Que el final, el final Señores, esto no es raro Yo creo que es una empanada de güeyes Que es similar El luquillo el domingo Muy bueno Allí en Puerto Rico Dice, ¿cuál es? ¿Cómo a una persona que sufre de epilepsia Se le dice que se le da la gota? Un sapo Según el dominicano Es lo mismo que un maco No me mire ¿Y cuál es el nombre utilizado para referirse a una persona? Que transporta droga en su estómago Eso es una mula Mula Exacto Dice que hay una persona que tiene problemas en las narices Que le impiden hablar naturalmente Eso es un nieto O fañoso Si hubiese dicho fañoso Era correcto también ¿Qué otro nombre recibe el pavo real? No, no A los cuantos ahí me quedé Jorge, tenemos personas en línea desde Estocolmo Suecia Puerto Rico Panamá Estoy haciendo un en vivo Igüey Se nos vi Se nos vi Claro, se nos vi en town Se nos vi en internet Se nos vi en town Dios mío La gente está alabando aquí a Francis Muy duro Toma, toma town Es duro Francis, muy duro Nuestro primer participante en este club de los super sabios La pegó en los 411 En este programa el mismo golpe